Poder reconocer que tú eres la primera La diosa que conquista todas las barreras Con tu baile tan sensual y tan picante Que te envuelve sin pensar en lo de antes Es ahora, no puede ser más tarde porque no dispone Ella sabe, conoce y reconoce como tú te pones No hay razón para que imponga su soltura No es tan fácil cuando quiere ser la dura Bailando, gozando Brillando, sorriendo Ella sabe Es ahora Que en su baile a ti te enloqueció Que supiste ver en ella lo que nadie vio Bailando, gozando Brillando, sorriendo Es ahora, no puede ser más tarde porque no dispone Ella sabe, conoce y reconoce como tú te pones Ella es natural En especial En especial No puede ser más tarde, no puede ser más tarde porque no dispone No puede ser más tarde porque no dispone